Y volvemos al primer capítulo de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Marcelo Campos, Carlos Tiguería, disponibles para que sea este año. Un año donde vamos a tener varios debates. Se viene uno, yo creo que el más importante de los últimos 30 años, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cambio de constitución. Ojalá... Vamos a ver. Una nueva constitución, ojalá. Vamos a ver. Que parta con una página en blanco, como en un principio se dijo. Y que no aparezcan ahora, como en el BRN, que en un principio decían que sí. O sea, que apoyaban el cambio de constitución y ahora están diciendo que no lo van a apoyar. Vamos primero al diagnóstico. ¿Era necesario llegar a un estallido social para hacer un cambio constitucional, Marcelo? No sé si un cambio constitucional, porque el estallido social no partió con un cambio constitucional. Y seamos realistas, hagamos memoria. Eran mejores condiciones laborales, la desigualdad, el tema salud, la delincuencia. Los abusos, principalmente, que dejaron las instituciones de abusar, de todo tipo de instituciones, sin aquí, sin discriminar a nadie. Que el empresariado dejara de abusar también de los trabajadores. Ese fue el principal tema. Recuerden que partió por el tema de los famosos 30 pesos y dijeron, no, son 30 años. ¿30 años de qué? De abuso. Estamos súper bien. Hasta ahí, estaba muy de acuerdo, pero luego esto, a mediados de noviembre, se empezó a cambiar al tema constitución. Y hoy día solo hablamos de constitución. Y no estamos hablando de desigualdad, no estamos hablando de sueldo, no estamos hablando de mejor distribución. Estamos hablando de cambio de la constitución. Cuando lo que partió el estadio, ¿qué es lo que era? Lo que acabo de mencionar. ¿Necesitas cambiar la constitución para eso? No, esa es la realidad. No, pero esa es tu interpretación. De la mía, por supuesto. Sí, porque, seamos sinceros, para el que haya mejor en la salud, reales garantías, para el que haya también las mismas garantías en educación o en las pensiones, necesitamos de cambios estructurales. Absolutamente. O sea, tiene que haber un cambio de la constitución que un médico no duerma en las noches. No, no, no. Tiene que haber un cambio de la constitución que los funcionarios de salud hagan la pega. Tiene que haber a través de... No, no, no. No tiene nada que ver. ¿Por qué te lo dice Cristian y yo? A ver, la constitución del año 80, que no obstante fue modificada por Ricardo Lago en el 2005, sigue siendo el año 80. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una constitución que tiene un carácter subsidiario. El Estado tiene un carácter subsidiario. ¿Qué significa eso? Que solamente participa en aquellas áreas en que el privado no va a participar o no le va a interesar participar. Lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre una verdadera constitución que garantiza derechos y esta? Es que la que garantiza derechos establece derechos. Esta establece libertades. No las garantizas. Que es distinto. Establece la libertad de elegir una salud pública o privada. Garantiza la libertad a la educación, pero no hay derecho. ¿Qué te obliguen? No, el derecho significa que el Estado se haga cargo. Yo puedo pagar un bono para ir a ver a un médico particular o pagar una consulta particular. Porque el Estado me va a obligar a que tenga que ir a la del Estado. Pero ese es tu problema. Por eso. Pero acá en Linares, ¿cuánta gente no tiene esa libertad? Sí, porque hay gente que dice que no tiene plata por un bono y el fin de semana se la llena de chelas. Pero acá en Linares, ¿la gente tiene la posibilidad de elegir? ¿Ah? Elige lo que puede. ¿La gente en Linares? ¿Tiene la posibilidad de elegir? De hecho, ni nosotros mismos podemos, pudiendo a veces pagar, nos queda solamente ir a urgencias en Linares. Bueno, Marcelo, que eso ocurre es el tema. ¿Tiene la posibilidad de elegir a Santiago? Sí. ¿Tampoco? No pueden. No, en Santiago tampoco. Porque tú eliges en la medida que tienes poder adquisitar, Marcelo. Por supuesto. Entonces, ¿lo tienes posible elegir? Y eso ocurre en el 95% de los países. Yo puedo ir hoy día, a la hora que sea, a una urgencia de un CESFAN o de los mismos hospitales y me atienden. Pero me atienden mal. ¿No va a cambiar eso la Constitución? No, porque es que no estamos hablando de ese tipo de detalles, Marcelo. Pero ¿cómo no ese tipo de detalles? De reformas estructurales, no del detalle de la atención del funcionario en el consultorio. Pero si por eso parte la atención de salud, pues distinto es que no haya médicos. No, no, no. Si no se habla de la calidad de atención. Pero médicos hay. Se habla de que tengan la capacidad estructural para atenderte de una forma. ¿Y el médico qué es lo que hace? Te quiere sacar lo más rápido posible de la fila. Como el chiste de los médicos. Lo más rápido de la fila. Que tenía, no, tenía que ser loca, no, por eso fue. Eso existió. No, no iba a eso. Ah, ya. No, no iba el chiste de que no tenías plata o no tenías plata. Es que te quiere sacar del sistema. Marcelo. Te quiere sacar de la fila. Da lo mismo si te dio una atención o no, si te dio un diagnóstico correcto o errado. Hay que sacarte de la fila. Bueno, el ministro se lo sacó de la fila por su secretaría. Y él dijo, no, 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 no. No hay más listas, pero lo sacó por su secretaría. Así es. ¿Eso va a ser la pega? No, lo sé. Es que, Marcelo, yo creo que usted va a tener que informarse. Ahora, tengo claro que usted va a votar, al menos que se informe. Y de verdad, lo digo muy responsablemente, porque es necesario un cambio constitucional. No, a mí no me... Yo, la verdad, para mí, no es necesario. Y es mi opinión. No, por supuesto. Obvio, se respeta. Lo bueno es que hoy día se respeta. Sí. Y ojo. Bueno, yo ya estoy escuchando... Perdón, que hoy día se respeta. Si voy a salir de aquí, me van a pegar el auto. Perdón, había participación ciudadana. En la del 80 hubo participación ciudadana. Yo ya estoy escuchando a la gente de la extrema derecha. No se vayan, no se vayan. Diciendo no, y que van a boicotear la elección o el plebiscito del mes de abril. Oye, pero ustedes mismos boicotearon la PSU, boicotearon a la gente que era votar. Yo no estuve en Marcelo. No, pero estamos hablando de sector, perdón. Yo andaba con capucha igual. No, no, pero mira. Yo también estoy, mira. Es que con tanto énfasis cuando escucharon el rumor de que iban a boicotear algo que a ustedes les interesa. A mí no me interesa. Pero cuando a nosotros, los de derecha, los que nos dicen que no... Ah, ¿es de derecha? No, no, pero yo no soy derecha. Ah, pero... Pero no estoy... Es de la UDI. No estoy por la constitución, tampoco. A los republicanos, a los republicanos. Oye, a propósito de esto, a propósito de la vulneración de las normas y de las leyes. Escuchaba en una entrevista, la tercera tiene un canal. Sí, la tercera tiene. Estaban entrevistando a José Antonio Castro, futuro candidato a presidente de la extrema derecha. Candidato ya. Y hablaba... Y el tema de conversación era justamente la campaña que se estaba haciendo para votar no. ¿Era ilegal? No, claro. Y le decían, oiga, pero eso es ilegal. Y lo que dijo suena tanto cómo funciona esta gente de ese grupo, de ese sector. Bueno, sí, es ilegal. Y, bueno, la gente que nos está financiando la campaña nos tendrá que financiar las multas. Total, aquí lo que hay que pagar en multas. Y me acordé, oiga, la información privilegiada del presidente de la república. Total, acá hay una multa. Gano 300 mil millones y pago 30 millones de multas. Ah, o la pasano. Eso habla, Marcelo, de una forma de actuar en la vida. De vulnerar la ley cada vez que ellos puedan. Ya, pero yo me gustaría escuchar esas mismas críticas cuando esas vulneraciones pasan en el sector que a ustedes les gusta y se acomodan. Las voy a hacer, las voy a hacer. Y las personas por algo están diciendo que no se debe a los 30 años. Estuvo mal. O sea, tú no podías estarte burlando. Porque es lo mismo que yo diga, me estaciono mal en este estacionamiento designado para discapacitados. En total, la multa vale 25 lucas, no. Pero es que es distinto, porque tú no tenés ganancia. Acá tenés ganancia versus multa. Ah, bueno, eso es peor. Claro. Es ética, moral y legalmente incorrecto. Pero bueno, avancemos los temas, vamos a... No, le vamos a preguntar, ¿usted por qué va a votar que no a la nueva constitución? Si es que llegamos al plebiscito... ¿Le digo la firma por qué? Y le digo, si es que llegamos... ¿Pero quiere saber la firma por qué? Tengo temor que no lleguemos a ese proceso. No, si vamos a llegar, no sea así. No, no, es que yo creo que el estallido se viene en marzo, en Santiago. Sí, lo más problema. Cuando las personas vean, en Santiago sobre todo, de que... Cuando vayan viendo que va a ganar la opción del no, no cambia la institución, van a reventar Chile otra vez. Eso va a pasar. Oiga, pero si fue así, ¿por qué...? Yo creo que sí. Marcelo, Marcelo, ¿y por qué la consulta municipal no se reflejó eso? Porque la consulta fue un... Ese fue un tonco, porque... Pero cómo... Hablemos en serio, por qué... ¿Me va a decir que el alcalde Godina estaba a favor? No, no sé, yo estoy diciendo lo que yo vi aquí. ¿Estamos hablando de un alcalde que era derecha? Mira, a ver, de la consulta ciudadana, ¿qué hicieron? Yo participé, yo participé. Creo que merecía, por lo menos, el respeto a que me dieran todos los resultados. Me dieron solamente que el 20 y el 80. No dieron el resto. Estamos hablando de la comuna de Linares. Yo, pero estoy hablando de eso. Yo voté aquí en Linares. Y me preguntaron por cosas que quería yo para mi coluna. Estamos hablando de un proceso nacional. No, un tonco, no. Porque cabros de 14 que no estaban en ningún registro, que les permitieron votar, votaron hasta tres veces. Y los mismos después se andaban jactando de lo que hicieron. ¿Y por qué? Obvio que no. ¿Estás de acuerdo que tenga imputabilidad penal? Pero si no tiene imputabilidad penal no puede votar. ¿Pero estás de acuerdo en qué? Pero si le dan... No, te hago una pregunta. No, mira, hoy día como están los delincuentes... Está corralado. Está corralado. Como están los delincuentes, por supuesto que sí. Ya, entonces si tienes facultad de votar. Ya, pues también, pues. Pero es que hagamos, expiramos las dos cosas. Pues ustedes están pidiendo que voten. Pero no quieren que tengan imputabilidad. Si son ustedes, no nosotros. No, no, no. Pero tú me preguntaste al revés. Me hiciste la pregunta capciosa. Usted lo quiere al revés. Usted la está dando vuelta. Porque usted no está a favor de... ¿Quién te dice que yo no estoy a favor de eso? Porque estoy hablando de tu sector. Ah, mi sector. Sí, pues seamos sinceros. Ya, vamos a corralar para acá ahora. Sí. ¿Qué es verdad? Sí. Sí, pues si les gustan imputabilidad hasta los 16 años. Yo quiero hasta los 14. Yo no tengo ningún problema. Si los chicos a los 14 años tienen claro lo que están haciendo. Ayer andaban haciendo encerrón a uno de 12. Ahora, si hay gente de mi sector está contra, está bien. Está en su derecho. Pero yo por ser izquierda no significa que está a favor de todos los... Yo también soy de derecha y no estoy de aporte de toda la derecha. Ahora, ¿usted cree que este proceso constituyente es gente izquierda contra gente de derecha o no? Sí. Pero no, yo no lo veo así. Es que ¿sabes por qué yo creo que esto es...? Oye, la gente de la política no está ni ahí. Oye, existe un lugar político, Marcelo. ¿Tú crees por qué esto es la gran estafa, según yo? Porque hablan del proceso constituyente. Hablan de tres formas que supuestamente se podría dar. Que sea que el Parlamento, el Congreso o sea. O sea, una convención mixta o una convención solamente conformada por gente que no se ve del Parlamento. ¿No hablan de dos, no? La mixta y la... La mixta y la constituyente. Imagínate. Pero se va a regir por las mismas normas de las elecciones. Por lo tanto, van a ver... Tienen que haber... Los independientes van a tener que ser por lista. Exacto. Y tienen que echar un partido político o ser independiente. ¿Tú sabes lo que están pensando los movimientos constitucionalistas, Santiago? Los independientes están hoy en día tratando de inscribirse y configurarse como partidos políticos para poder entrar. Bueno, por eso están los tres requisitos que le están pidiendo ahora los de la nueva mayoría, los de gobierno. En el sentido de que se garantizara la paridad, se garantizara los independientes y los pueblos originarios dentro de este movimiento. Exacto. Lo aceptaron. Pero ya dijimos... Ya vimos ya que... El Rene dijo que sí a una cosa, después dijo que no. Entonces yo no sé qué pensar respecto a ese partido. Que yo creo que... Están pensando en este momento que se durmió la gente. Fue un golpe de Estado que le hizo enredar a mano a Mario Sport. Los de Rene votaron y después dijeron que no sabían qué, que lo habían engañado. Pero esa era la identicia que... También, no. No tienen nada que hacer. ¿Tú no crees que es peligroso que los políticos estén hoy en día durmiendo? Porque en un momento estaban, digamos la verdad, estaban con miedo. Y se sentaron y al final... Y trasladaron trabajando. Sí, pues a las 4 de la mañana hicieron el acuerdo de paz. A las 4 de la mañana. Y ahora, ya... Como se sentó a las leyes en Chile. Ese es el gran problema. Y criticaron tanto al Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista fue el único realmente consecuente en cómo actuó. Sí, pues ellos, los que les interesaba era dejar la escuda. Así que déjalo así nomás. No los vengáis a defender. No creo que sea así, Marcelo. No, Marcelo. No, así todo lo que pasó fueron los estudiantes los que quemaron los... Ya, pero... ¿Usted piensa que realmente hay financiamiento internacional en el movimiento? No, sí, fíjate que es todo gratis eso, ¿no? Si van a la ferretería y las encuentran, las cambian por chicle. Los cambian por chicle. Pero de verdad, ¿usted cree que hay financiamiento? ¿Usted cree que Maduro está metido en esto? Cristian. ¿Usted cree que Evo Morales está metido en esto? Cristian. O sea, la gente en 30 años... No, Evo Morales ya desapareció ya. Ya, pero en 30 años no eran suficientes para tanta desigualdad social en Chile. Bueno, cuando partió el movimiento yo creo que sí. Sí, fue decir la explosión de los abusos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy a especular ni me voy a poner el salfate para darte una teoría. Esa es la verdad. Yo creo que la explosión social fue realmente... Fue reventar, pero ya no más. El tema es que después sí se metieron rápidamente, porque son ágiles para hacerla. Y metió mano negra, que no tenía que ver. Y que no le importa que terminen todo el primer objetivo que tuvieron esta revuelta. Y que le importa a los otros, llegar al poder por la fuerza. Porque no han sido capaces de ganar en democracia. ¿Quién quiere llegar al poder por la fuerza? Bueno, los que no han sido capaces de ganar en democracia. Porque aquí se dividen dos poderes, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Y hay un sector minorista, pero que siempre está ahí, te revuelvo el galleno. Que son el Partido Comunista y que son los más arrancados, los más extremistas de hoy día. Marcelo, pero ¿por qué tanto temo al Partido Comunista si cuando hay elecciones populares... En revés, ¿es tú? Sí. Pero si a George Jackson nos gusta de ser de derecha. Oye, se hacen de la chacra nomás. Cuando les conviene nomás. No, estoy equivocado, Marcelo. Ahora... Son 30.000 millones de pesos que se van a perder. ¿No? Y el fracaso de la clase política, ¿no? Sí. Y el fracaso de este gobierno... Es que yo... Mira, no sé por qué... No sé por qué... Te encuentro la razón. Que no se va a hacer el plebiscite. Es un momento de lucidez. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque aquí... Espero que te vean... Hay otro objetivo detrás de esto. Que es revolver el galleno, lo voy a decir de esa manera. ¿Qué manera de ver de ajo el agua? No, si estoy... Pero Marcelo, por favor... Ando con antiparra mirando y ajo el agua. No, 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 no.